bueno pues ahorita en este momento es lo que Advíncula, que lo veo todo el tiempo con Boca ese jugador que en Boca es importante, tiene esa garra Advíncula también tiene una experiencia importante, es un jugador que va a ser fundamental para el técnico Fossati, para los jugadores porque bueno, viene de esa mentalidad argentina, eso es importante como tal bueno pues podemos hablar también de Guerrero que yo siempre he sido un enviado del fútbol de Guerrero de Farfán de La Joquita, que también hay jugadores que ya no están pero que dejaron una huella muy importante en esta selección de Perú por el bien del fútbol ojalá que sigan saliendo este tipo de jugadores para que nosotros nos deleitemos cuando veamos este tipo de partidos. Bueno, Jorge Fossati es un técnico de mucha trayectoria muchos compañeros míos del fútbol lo tuvieron de técnico y me hablan maravillas de Jorge Fossati es un técnico que crea grupo que es lo más importante técnico uruguayo que convence al jugador yo creo que es una buena apuesta muy buena apuesta para Perú ojalá que los jugadores le sigan la idea sepan lo que él quiera porque él ha conseguido cosas importantes en Perú de hecho creo que fue campeón en un torneo con con el club que estuvo él entonces es un técnico que tiene cosas muy buenas ojalá que los jugadores consiguen la idea ¿no? y pues Colombia de de visitantes tratar de sacar un resultado favorable siempre los jugadores quieren demostrar el porqué pues este técnico lo tuvo ahí fue importante y y el técnico que le dio la oportunidad ahorita está en Selección Colombia eso eso habla bien del técnico de Colombia y ahora está en la Selección de Perú entonces siempre el jugador de fútbol quiere cada día cada partido demostrar demostrar y yo pienso que este jugador que tuvo Néstor Lorenzo va a demostrar el porqué y quiere ratificar el porqué está en la Selección y porqué le dio la oportunidad en Belgar entonces yo creo que es importante cada jugador se juega su partido pero también muchas veces hay información que se puede que el el jugador le puede dar al técnico pero yo siempre he dicho que cada partido es una historia diferente todos los partidos son una historia diferente eh y el fútbol son estados de ánimo son estados de ánimo y en ese momento pues podemos decir que si Perú es un estado de ánimo óptimo le puede ganar a Colombia si Colombia es un estado de ánimo óptimo le puede ganar a Perú ese es ese es el fútbol nosotros no sabemos la verdad en esos partidos por qué cosa puede pasar pero sí hay información que el técnico le puede el jugador le puede decir al técnico cómo piensa cómo pensó el técnico que me tuvo a mí qué es lo que quiere él y esa puede ser una información valiosa o no puede ser valiosa de todas maneras los partidos hay que jugarlos y hay que esperar qué presenta cuando comienza cuando se pita ¿no? cómo crees que de ánimo llega esta selección colombiana llega fortalecida por lo que hizo en la Copa América bajoneada por no haber tal vez conseguido lo que querían darle a su pueblo no llegan más convencidos del trabajo yo pienso que esta selección llega más convencido del trabajo y sé que el técnico Lorenzo no va a dejar que sus jugadores se relajen al contrario más exigencia sabiendo de que estos jugadores también están ganando en liga muy importante desde la selección Colombia entonces ahorita hay otro objetivo ya el de la Copa América fue historia hay otro objetivo el otro objetivo es ir al mundial y se comienza ahorita con Perú después con Argentina entonces paso a paso entonces son son historias en las cuales hay que dejarlas atrás porque con eso no se puede quedar porque ya el pasado es pisado como decimos nosotros y ya centrarnos en el objetivo siguiente que es ir al mundial desde que asumió esto el técnico Lorenzo había ni certidumbres como tal pero el técnico fue muy inteligente se metió en el centro de la selección conoce muy bien a los jugadores porque pues todos se han dado cuenta que él fue el asistente de Peckerman entonces ahí ya había un trabajo más o menos hecho y él hizo ese cambio generacional que le dio muy buenos resultados inteligentemente supo buscar esas fichas que se necesitaban y bueno pues cuando dijiste que hizo un récord de tantos partidos sin perder y eso quiere decir que las cosas se estaban haciendo muy bien y nos tiene muy ilusionados la verdad muy ilusionados en esta Copa América fuimos a la final eso era uno de los puntos que nosotros queríamos no se ganó pero Colombia mostró una buena cara una buena imagen y sabemos de que ahorita lo más importante es ir al mundial en estas eliminatorias y esperemos que partido tras partido se consigan esos objetivos yo siempre he dicho que en eliminatorias las eliminatorias más difíciles del mundo son las de Sudamérica son las de Sudamérica este y los técnicos le crean a los jugadores ese convencimiento de que aparte Perú va a ser local Perú va a ser local Colombia viene de un momento extraordinario y yo sé que Colombia va a tratar de ratificar eso entonces los partidos hay que jugarlos pero en ese orden de ellas puedo decirlo que Colombia podría estar a un nivel un poco más alto respetando a Perú sí un nivel más alto pero de ahí en adelante lo que te digo yo anteriormente los estados de ánimo son muy importantes de los jugadores y Perú tiene jugadores muy buenos y si se levantan en ese día con el pie derecho cualquier cosa puede pasar entonces esperemos el partido y que sea de agrado para todos nosotros